Bueno, estamos, gracias a Dios, trabajando dentro de la Cáritas, ahora preparando lo que es abrigo, lo que es ropa y también alimento. Así que, bueno, bolsas de alimentos porque necesitamos sí o sí para poder llegar a cada uno de nuestros hermanos. Ni bien terminemos de acomodar toda la parte de lo que sea abrigo, lo que sea ropa, estos tiempos difíciles que se viene lluvioso, así que, bueno, y podemos pedir sobre todo al Dios de la vida que todo pueda ser para mayor gloria de Dios y extensión de su reino, ¿no? Así que, feliz, por cierto, de trabajar, hermano, con un avante con un grupo de personas bellísimas, como son mis hermanitas de la caridad, ¿no? Así los llamo, hermanitas de la caridad, ¿no? Y próximamente te cuento y les cuento a ustedes, queridos hermanos, que vamos a hacer un locro, ya vamos a salir con la propaganda callejera, creo que dentro de 15 días o antes ya comenzaremos a hacer la propaganda del locro, que se hace siempre con el objetivo de comprar, sobre todo, frazadas, ¿no? Bueno, tiempos de frío, ya entramos al invierno, si bien en el otoño tuvimos frío que en este inicio de invierno, ¿no? Pero bueno, así que estamos con objetivos muy claros, muy concretos, y bueno, y ya si Dios quiere, cuando terminen de traer las comunidades que faltan para rendir sobre lo que es el colecta de Caritas, vamos a dar a conocer. En estos días sí que personas a veces necesitan ropa, zapatillas, ¿Cáritas cuentan con eso alguno? Y contamos con algo, pero no demasiado, o sea, es triste, pero también es cierto que a veces cuando limpian el placar o el depósito, vienen ropas que realmente son muy, muy, están muy deterioradas, zapatillas, no me quejo, doy gracias a Dios porque nos dan, porque dentro de ellas también vienen ropa y abrigos lindos y zapatillas también en buen estado, y hay otras que es como descarte, imposible, o sea, tendríamos que poner una zapatería para arreglar todo ello, ¿no? Pero no es nuestro domo, ¿no? Hay muchos calzados que vienen impares, otros que vienen rotos. Yo le diría que me agradezco infinitamente y que colaboren, que den, pero es importante tener esto en cuenta de que va a ser utilizado por otro hermano que lo que a uno le sobra, a otro le falta. Y en esto tenemos que ser cautos y al dar, dar una ropa que se pueda usar, ¿no? Yo agradezco infinitamente la colaboración de la gente que nos trae ropa, que nos trae abrigo, que nos trae calzado. Pero bueno, esa petición muy especial, ¿no? Agradeciendo, por cierto, todo lo que nos donan. Pero bueno, lo que falta también es cama que nos piden, nos piden colchones y frazadas. Bueno, si los quieren vamos a trabajar por temas frazadas, pero siempre, siempre no es suficiente la cantidad que hagamos porque es mucha la demanda, mucha la necesidad de la gente. Así que, por ese motivo, yo te digo que se hace un poco engorroso, ¿no? Bueno, Udito, aquella persona que a veces tiene cita o alguna cosa, acercarse a tu domicilio, preguntar, que Cáritas seguramente algún hermano le va a dar esa mano que tanto necesita. Tal cual, ¿sabés qué es importante? De aquellos que por ahí están vaciando su ropero, que vean las ropas lindas que tienen. Y en realidad, te digo, tampoco nada se tira, a excepción de la zapatilla que ya no puede ser usada. Pero la ropa que está en un estado, nosotros la damos a talleres para que ellos entonces puedan tener también como elemento de limpiarse las manos, ¿no? Así que, bueno, lo que a uno sobra, por eso le decía, al otro le falta, ¿no? A los talleristas muchas veces también les faltan trapos para limpiar. Entonces, vamos a una bolsa de ropas viejas que no se pueden usar para ello, ¿no? Así que, bueno, y en cuanto también a las empresas que por ahí tengan alimentos, son bienvenidos porque hay muchos hermanos que también necesitan, ¿no? Así que, bueno, ya, 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 ya.